...falleció en Los Ángeles y a raíz de su muerte los portales se vieron colapsados por las intensas búsquedas por parte de internautas. Vamos a ver el efecto que causó esta noticia inesperada en Internet a nivel global. Internet le ganó a los medios de comunicación en divulgar la primicia de la muerte del rey del pop, Michael Jackson. El portal TMZ.com, que forma parte de Time Warner, fue el primero en dar a conocer la información. Inmediatamente el resto del mundo digital reaccionó. Blogs, redes sociales, portales de noticias se desbordaron ante la búsqueda de confirmación por parte de los internautas. El buscador de Internet, Google, dijo que poco después de darse a conocer la noticia, millones de personas se metieron en su sitio saturándolo. Y claro, muchos internautas solo lograron ver una página de error. Las redes sociales como Facebook, Twitter, fueron clave una vez más para difundir la noticia y se transformaron en una plataforma para recibir la reacción inmediata del mundo entero. En Twitter, la muerte de Michael Jackson fue el tema más tratado. Según Nielsen Online, los comentarios en la red no tardaron en llegar. La avalancha de mensajes de PESA me sumaban 30 mil en menos de 10 horas. Los usuarios de la enciclopedia Wikipedia actualizaron el perfil en inglés del cantante de manera inmediata. Y el portal YouTube.com también se hizo eco de la noticia. La plataforma de videos en línea preparó un especial del cantante. Y el portal oficial de Michael Jackson desactivó los enlaces que informaban de sus próximos conciertos en julio de este año en Londres. Por su parte, la revista Contacto Magazine de Los Ángeles dijo que Twitter registraba 66 mil 500 menciones de Michael Jackson antes de colapsar por varias horas. El diario Los Ángeles Times también colapsó en su edición digital al anunciar la muerte del artista. Además, según la firma Keynote System, el tiempo promedio en descargar una página en ABC, American Line, CBS, CNN Money, MSNBC, el diario de San Francisco Chronicle y Yahoo News pasó de menos de 4 segundos a casi 9. La repentina muerte ha disparado las ventas en tan solo unas horas en la minorista online Amazon. La muerte de Michael Jackson nos ha sorprendido a todos. La música pop está de luto y el mundo digital así lo refleja en los portales. Pero, ¿cuál es la cara que no vemos de este fenómeno en la red y debemos prestarle atención? Es de esperar que aparezcan correos no deseados y casos de propagación de malware que podrían ser engañosos. Noticias como estas causan mucho revuelo en la red y uno sin pensar puede caer en las trampas cibernéticas. Si en el futuro cercano recibe alguna invitación o enlace para ingresar a un sitio relacionado con el rey del pop, es mejor ignorarlo. Para Clix, Carolina Escobar. ¡Chico! ¡Para Clix», ¿verdad? ¡Para Clix! ¡Para Clix!